Módulo académico de aprendizaje, electiva, gestión del riesgo. De manera permanente, las organizaciones de los diferentes sectores públicos o privados presentan influencias internas y externas que podrían afectar el cumplimiento de sus objetivos. Estas influencias son consideradas riesgos, generando la necesidad de controlarlos de una manera sistemática y completa, dando origen a la gestión de riesgos. La gestión de los riesgos impacta en la calidad de los productos y servicios de las organizaciones, donde se busca mejorar su calidad y productividad. A nivel profesional, el estudio de este módulo académico de aprendizaje contribuye al reconocimiento de las estrategias para la gestión de los riesgos que afectan el cumplimiento de los objetivos de la organización, como también disponer de una metodología que facilite el control de los riesgos para evitar su materialización o reducir su probabilidad o impacto. En este módulo académico de aprendizaje, se presentan las orientaciones para la gestión adecuada en la administración del riesgo, a partir de tres elementos de competencia, bajo criterios que aportan a un compendio de saberes que permiten el conocimiento de la organización, los modelos de operación por procesos, las estrategias de comunicación y consulta, los lineamientos de la política de gestión del riesgo, el establecimiento del contexto de la organización, la identificación, el análisis, la evaluación, el monitoreo, el seguimiento, la información, la comunicación y el reporte para la gestión de los riesgos institucionales, de una manera eficaz y eficiente, los cuales se van desglosando desde la propuesta de las actividades de enseñanza, aprendizaje y evaluación, que incluyen las tareas interactivas de aprendizaje, formativas y sumativas, desde los saberes que aportan a los desempeños del profesional en ejercicio en la gestión del riesgo, frente a las organizaciones a partir de su realidad.